Las mujeres, descritas por algunos como lo más hermoso de la creación. Se ha dicho, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Grandes imperios han sido levantados e inspirados en una dama, pero otros han sucumbido por el mismo motivo, como Troya y la bella Helena. Lo mismo ha pasado con diferentes agrupaciones musicales, pues por lo general, los artistas resultan enredados sentimentalmente y en todo sentido con la misma chica, o muy envueltos en relaciones tormentosas y fatales, llevándolos a su desintegración definitiva. A pesar del enorme talento y la fama que poseían, la fuerza abrazadora de la pasión les arruinó las metas por las que tanto habían luchado. Algunas de esas infortunadas bandas fueron... ABBA Una agrupación pop que fue la sensación de los años 70, surgió en Suecia y estaba compuesto por John Yulbius, Benny Anderson, Annie Fried y Anjeta Falkskog. Eran el cuarteto más fenomenal de la música y la farándula de ese entonces. Crearon varias canciones pegajosas y venden desde ese entonces un enorme número de discos. El grupo que prácticamente catapultó a Universal Music. Las dos parejas se resultaron peleando, especialmente las mujeres, por el protagonismo. Sin embargo, continuaron un tiempo más con ABBA, pero su música reflejaba sus problemas sentimentales y grupales. Frida peleaba cada vez más, porque decía que le estaban dando mayor importancia a Agneta, por lo que en 1982 se desintegró para siempre. One Direction Algo muy similar a lo ocurrido con los Beatles sucedió con la banda británica. En 2015, Saint Malik, uno de los integrantes más aclamados de la agrupación, decidió que se iba a casar con Perry Edwards. Pero cuando ya todo estaba listo para la boda, todo se canceló y debido a esto, Malik renunció rotundamente a One Direction. La pelea entre Perry y Saint llegó a ser tan escandalosa, que hasta llegó a formar parte del contenido de Unreality a donde los llevaron para que hablaran de sus problemas de pareja. La cosa llegó a un punto en que muchos fans apasionados de la banda terminaron buscando ayuda psicológica por la desintegración de su grupo predilecto. Westlife Uno de sus vocalistas era Brian McFadden, pero debido a problemas con su esposa Kerry Catona y otras mujeres, renunció al grupo, lo cual repercutió en el fracaso paulatino de Westlife, porque los fans no soportaron ese vacío de McFadden. Cuando eso sucedió, el cantante declaró ante los medios, Debo dedicarme mejor a mi familia y proyectos que tengo como solista. Catona también es una reconocida artista inglesa y tiene varios hijos con Brian. Siempre se sintió muy celosa y atormentada por los conciertos de su esposo y su relación con los fans. Pero al poco tiempo, McFadden también renunció a su cónyuge, pues al parecer mantenía otras relaciones. La popular banda punk también tuvo un triste final como consecuencia de la intervención femenina. Al parecer había todo un triángulo amoroso entre Linda, Johnny y Joey. Primero ella se casó con uno y luego terminó con el otro. Aún así, ha dicho en numerosas ocasiones que ella no fue la culpable de su separación como banda. Es difícil para una banda hacer una familia feliz, afirmó Linda. Varios de sus temas más sonados fueron inspirados en esa triple relación, como por ejemplo, She's a Sensation, Danny Says y Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight. Nirvana Fue el grupo predilecto de los fanáticos del grunge. Kurt Cobain era el ídolo de millones de fans y por eso su muerte fue tan sentida en todo el mundo de la farándula musical. Los fans no lograron perdonar a Courtney Love, su esposa, a quien de alguna manera la relacionan directa o indirectamente con el deceso del artista. Con Courtney tuvieron una hija y cuando Kurt cumplió 27 años en medio de un mundo de drogas, resultó muerto en extrañas circunstancias. Eso acabó con la banda. Los más acérrimos seguidores señalan a Courtney como la peor influencia en su vida y que posiblemente lo condujo al suicidio. Los Beatles Sin duda, la mujer más legendaria capaz de haber disuelto quizá la banda más famosa del mundo en su momento fue Joko Ono. Aunque Paul McCartney en 2012 dijo públicamente que la desintegración de la agrupación no fue por culpa de ella, pero quedó tan marcada la historia más conocida que se llega a decir Eres la Joko del grupo, para denominar a una fémina cuando se presentan roces y disputas entre los integrantes a causa de ella. Desde que el cuarteto de Liverpool se separó, Joko fue la señalada pues había creado de cierta manera un mal ambiente entre todos. McCartney ahora dice que Joko Ono no puede ser considerada la mala de la película, puesto que el ejemplar amor que Lennon expresaba para con ella fue lo que la ancló a su corazón. Añadió que la causa de la disolución de los Beatles fueron razones económicas y de negocios.